Muy buenos días para todos y a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, desearles un feliz año nuevo 2019, en este momento las 7 de la mañana de hoy martes. Tengo un clima, un poco fuera de lo común, pero muy rico, muy sabroso, muy fresco, para lo que ya nos acostumbramos a hacer durante el año, durante los años, meses, semanas. Como pueden ver, está bastante nublado, pero eso no es ningún obstáculo para mí, o para los que hacemos este tipo de aventuras. De antemano, desde algún lugar de Costa Rica, desearles lo mejor a cada uno, y de una vez promoverlos para que este instinto de andar en el bosque, pues, el de Nazca está a cada uno de ustedes, en cualquier lugar que se encuentren. Ya que es muy bonito, y nos ayuda, o ayudamos a preservar lo que tenemos. Ya que hoy en día, vemos como muchos países gastan gran cantidad de dinero, en bombas, en aviones de guerra, en tanques de guerra, en químicos, en... Y, pues, algunos dicen que quieren salvar al planeta, pero ya quieren matar a la gente, entonces, salvar al planeta, y quedarnos sin gente no tiene gracia. Esas inversiones se pueden hacer para reconstruir, restaurar, y conservar el medio ambiente. Y, pues, el ser humano no quiere vivir, pues, que se mate solo. No hay que ayudarle, ese es el instinto de él. Pero invertir en cantidades de dinero, en muchas cosas innecesarias, este, pues, como que no tiene lógica. De igual, todos los artistas del mundo hacen sus películas, y, como pueden ver, todos ganan. Ninguno muere. Y, pues, todo se diseñaba a la violencia, a los asesinatos, al crimen, al robo, al lavado de enero. No hay nadie que haga algo bonito, no hay nadie que practique o publique algo mejor que todo eso. Creo que no hay artistas ahorita que promuevan muy poco, conocidos que promueven estas aventuras, pero eso no es para juzgarlo, ni para nada. Lo importante es que cada quien haga lo que, pues, cada quien le corresponda o le guste. Un llamado para que conservemos el planeta, porque nos vamos a quedar sin planeta muy pronto. Esto sigue dando vueltas. Y cada uno, cada uno de nosotros es parte de este planeta. Cada uno, tenemos la obligación de ver y velar por lo que tenemos. Este, no se trata de quién es el más grande, el más bonito y el más feo, sino de cómo solucionar el problema. Sería un problema de todos. Y todos vivimos acá. Ya estamos explorando otros planetas, pero no conocemos el nuestro. Así que lo más bonito es conocer dónde estamos parados y después proyectarnos a ver hacia el futuro. Aquí nos adelantamos un montón de miles de años descubriendo otras cosas, pero perdemos esos miles de años en lo que tenemos. En cada momento, en cada fincón, y en cada lugar de cada uno de nosotros. Que este 2019, para todo el mundo, políticos, presidentes, ministros, llámese iglesias cristianas, evangélicas, todos luchen por la preservación de la paz, la humildad, la sinceridad, el amor, el cariño, la fraternidad, el compañerismo, los amigos. Luchemos por todo eso, la unión. Bueno, desde ahí, aplacaremos las guerras grandes, que se invierte mucho dinero con máquinas, si no, las guerras y todo eso, y la conservación del planeta, se promueve así. Con un poquito de esto, con la humildad, con un poquito de cada quien, y avanzaremos hacia un futuro mejor para nuestros hijos. Ya que nosotros, es poco el tiempo que vamos a estar aquí en esta tierra, pero luchemos para los que vienen. De igual manera, ellos dirán lo mismo, en sus respectivas edades, en sus respectivos crecimientos, de acuerdo a como hayan crecido. Dejarán el legado para una próxima. Espero seguir, en estas aventuras, y no cansarme hasta lograr mi objetivo. Ya es, está cerca y bueno, y lograr hacer parte de mí, que ustedes entiendan el querer hacer de una cosa, o el querer estar en otras. Un feliz de 2019, que para 2020, este video, haya dado la vuelta al mundo. Tal vez no obstante, para que me reconozcan más, y no para que reconozcan, todo lo que tenemos. Un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo para todos.